Preparemos un sándwich bien facilito y delicioso, vamos a darle, va a tomar un pan baguette o el pan de tu preferencia, le vas a poner bastante mantequilla y luego lo llevas a un horno a que se tueste o también esto lo puedes hacer en una sartén. En un bol vas a colocar una lata de atún, media cebolla cortada finamente, un tomate, un cuarto de pepino, aguacate, cualquier cantidad, lo que quieras y un buen puñado de espinaca cortada. El aderezo esta vez va a ser yogur griego natural, pero si piensas hacerlo para llevar para el trabajo o para los niños del colegio, te recomiendo que uses mayonesa porque esta aguanta mucho más tiempo sin refrigerar. Le pones unas 3 cucharadas del yogur y después de eso se viene la hora de los poderes con sal, pimienta y el zumo de 1 o 2 limones, mezcla muy bien y que no te pase como a mi que se me estaba olvidando colocarle media lata de maíz tierno. Integra muy bien, rectificas el punto de sal que esté a tu gusto, agarras el pan ya tostadito y si te gusta el sabor del ajo crudo, tomas un diente y se lo frotas en toda la superficie donde vamos a rellenar. Cubres con una capita de queso crema, colocas la mezcla del atún con los vegetales que déjame decirte que es una completa delicia, le colocas la otra tapa del pan, cortas a la mitad y escucha nomás esa crocancia, que rico, en ese preciso momento estamos ready, mira nomás que belleza. Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti, coméntame con qué acompañarías este delicioso sándwich de atún y a la persona que etiquetes ya tú sabes que te debe esta preparación, no te olvides de seguirme para más recetas.